Música Entre vivas catastróficas, destrucción, el poder de tu madre y tu madre, las agonizantes y oscuras melodías retuman en el enemigo. El clamor y el dolor de la madre naturaleza se irruma de lágrimas manchadas de sangre. Muertos que la roba se les sentí, hijos de libre y libre de libertad, auteizados por chavanas dentes poderosos de dominio y dinero, destructores y los heredadores de la naturaleza. Esta agonía se propaga en los últimos días de existencia. Se oye ya en el horizonte los clamores de libertad y felicidad, en la agónica escena de esta catastrófica vida. Una batalla que día a día es en mucho, una plaga humana que cree en que se veía, por ganar la donación y el sentimiento superior. Formas avionadas de consumo que pudieran intoxicadamente en la iglesia de seres racionales, manipulada que dominan la materia a través de los sentidos pensantes. Se acerca el día general de la existencia. La extensión se avecina, resistirá a discriminación de las consecuencias producidas. El último esfuerzo, el grito de libertad total, debe manifestarse antes de la última lucha de esta macabra guerra. El último esfuerzo, el э corpo de libertad total, debe alimentarse, americana más fábricas, ahora mismo vuelve a hablar como fuertes Moscú.